... ...ahí tienen el título Góngora reciclado por Sarduy, idolatría y profanaciones... ...y también les presento lo que sería el guión de la ponencia... ...teniendo en cuenta que iré rápidamente de una manera sinóptica por el apartado 1... ...Sarduy y necesidad de estudiar su poesía porque me voy a centrar en su poesía... ...quisiera detenerme un poco más en Góngora reciclado por Sarduy... ...que sería como el aparato teórico de este análisis e interpretación de Sarduy... ...en relación con Góngora, pero desgraciadamente ya que además esto ha sido tratado... ...por otros autores, ahí también abreviaré y ojalá me dé tiempo a ver. ...todos y cada uno de los ejemplos poéticos que aparecen en el apartado 4. Severo Sarduy como el Inca Garcilaso. Otra cosa es que de vez en cuando en la diapositiva van a aparecer frases. Esto es muy útil porque yo así no tengo que leerlas... ...y si se aburren mientras me escuchan pueden ir mientras leyendo las frases. Se pueden hacer dos cosas simultáneamente. Lo que sí quiero destacar es que a Severo Sarduy le pasa como el Inca Garcilaso... ...o a César Vallejo, que salen de su tierra y nunca más vuelven a ella. Y fue, dicen, un adelantado a su época. Por el carácter innovador de sus propuestas poéticas y estéticas... ...de sus manifestaciones literarias. Incluso llegó a ser declarado como un autor del post-boom en los años del boom. De todo esto ha escrito mucho Gustavo Guerrero, al que hay que citar siempre... ...que se habla del neobarroco de Sarduy. Ya sabemos que tiene un libro del año 87, La estrategia neobarroca. Y esta cita es posterior, en un importante artículo titulado Sarduy o La religión del vacío... ...pues deja bien claro esto que aquí se dice, ¿no? No es quizás representativo, pero sí es ejemplar. Como curioso, como espíritu libre, intelectual, ¿no? Dignidad intelectual. Entonces, les propongo que nos acerquemos a este autor como lector de Góngora. Pero creo, porque incluso me lo han dicho a la entrada varias personas y alumnos... ...es un personaje que en su momento tuvo fama, pero es muy poco conocido, ¿no? Ahí tienen una foto de Sarduy, más o menos joven. Él nace en Camagüey. Toda la biografía que la tengo aquí en cuatro folios la voy a ir resumiendo... ...porque igual nos interesan ciertos detalles más concretos de su vida. Así hay que decir, y esto lo sabe muy bien la profesora Gemma Areta... ...que está ligado a la revista Orígenes. A José Rodríguez Feo, a Alésama Lima, al que considera desde el principio, ¿no? En el año 58 ya pasa a La Habana y participa en otra revista, que es la revista Ciclón. Bien, datos que ahora mismo no nos interesan. Voy a ir saltando. Pero sí quiero centrarme en algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, que viaja a España. Pero viaja a España y ya está aquí un mes solo. Se dedica ahí a ver los cuadros del Museo del Prado porque Sarduy, hay que decirlo, es escritor pero también es pintor. Y muy pronto, solamente un mes en España, estamos hablando del año 60, se traslada a Francia. Hay una foto graciosa de Sarduy. Termina viviendo en ese lugar, a 10 kilómetros más o menos al sur de Francia, perdón, de París, cerca de París. Y empiezan los problemas del tipo de, bueno, que no quiere volver, vamos, que no quiere volver a Cuba. Empieza a aducir razones personales. Más adelante se le termina quitando el pasaporte. En el 61 empieza a relacionarse con los círculos intelectuales franceses. Especialmente hay que citar el nombre de Roland Barthes, que va a ser muy amigo de él. Incluso semanalmente van a comer, todas las semanas, en un café muy conocido de París. Y que va a suponer también una conmoción para él, la muerte de este autor tan conocido del estructuralismo francés. Hay varios viajes, muy importantes. Yo me voy a centrar sobre todo en los viajes a Córdoba, en esta sinopsis de su biografía. Hay un viaje a Turquía que se considera relevante porque para muchos es el origen, dice, toda la matriz de su poesía proviene de ese viaje, dicen quizá exageradamente algunos críticos. La matriz de su poesía proviene del viaje del año 61 a Turquía. Y hay otros destinos europeos que no cito. En el 63 se produce la cuestión polémica, el aislamiento civil. Bueno, se le retira el pasaporte más adelante, es acusado de espionaje, hay un intento de expulsión. Bueno, no nos interesa tampoco esto demasiado, pero sí nos interesa lo que Sarduy hace en el año 64. En el 64 Sarduy viene a España y concretamente, bueno, Madrid, Toledo, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Granada, Marbella. Y según él, ese viaje del año 64 fue uno de los momentos más felices de su vida. Va a volver con frecuencia a estas ciudades y sobre todo a Córdoba, que es la cuna de Góngora. Sarduy ya está plenamente instalado en sus lecturas del siglo de oro y no solamente de literatura, también de la cultura, mirando, como no podía ser de otra manera, los cuadros del Greco, Velázquez o Surbarango o Valdés Leal. Vamos a saltar varias páginas y vamos al viaje a Córdoba siguiente, del año 70. Córdoba, decisivo en su trayectoria vital, este viaje. Yo no puedo convertir esto en una, ¿cómo se llama? Ese programa, Sálvame, no sé cuánto, pero hay ciertas cuestiones personales que vincularon a Sarduy a la ciudad de Córdoba en varios viajes que hizo al final de su vida. Pero sí quiero decir que se emocionó viendo la casa de Góngora, el monumento a Maimónides, para que tengan un contexto también de su producción literaria, es sobre todo novelista, como bien se sabe, y ensayista. Ahí he reproducido algunos de sus, las de las cubiertas de sus libros, ¿no? Desde Gesto, del que va a hablar Gema Areta, hasta, bueno, esos años, ¿no? Hasta Cobra, que es su segunda, perdón, su tercera novela. Por cierto, que de Donde son los cantantes tenemos aquí a Emil Boles, que escribió en relación con Cabrera Infante algún artículo y otras cosas más, pero vamos, yo ese es el que conozco. Viajes a Asia, África, frutos de esos viajes están esas ediciones. Big Bang es un libro del 74, luego explicaré eso, pero hay una edición anterior del 73. Ahí tienen los títulos, no me detengo más. Y aquí ya lo tenemos con otra cara, con otro aspecto, Sarduí en los años 80. Aquí, en esta fecha, es la que muere, final de la década, en 1970, muere Roland Barthes. Y siguen apareciendo publicaciones suyas. Tenemos aquí mezclados ensayos con libros de aforismos, con Colibri, otra novela suya. Voy muy rápido. Es que si no, no, y no quiero exigir a los demás un máximo de 45 minutos y ponerme yo a hablar una hora. Y ahí tenemos el final, ¿no? El final no está todo recogido, pero como ven, últimos años hay que recordar que en el año 90 se produce la más nefasta de las noticias, el resultado de una prueba de SIDA que se hace en febrero da positivo. Y todo esto empieza a causarle problemas por la inmunodepresión, problemas pulmonares. Se concentra en la poesía y en la pintura, y esto es importante. Uno de los últimos viajes a España lo hace Santa Cruz de Tenerife, donde hace una lectura invitada por Andrés Sánchez Robaina. Y con esto vamos a esos dos tomos, bueno, solamente está ahí el primero reproducido, donde se recoge la obra completa de Sarduy, edición de Gustavo Guerrero y François Waugh, que era su compañero desde que lo conoció en Roma, ¿no? En el año 61, creo, 60, 61. Bien. Y ahora, segundo punto, necesidad de estudiar su poesía. ¿Por qué? Porque Sarduy es sobre todo conocido como poeta y como ensayista. Lo curioso es que cuando publica su primera recopilación poética, recopilación que es Big Bang, en el 74, salvo una reseña que hay por ahí de un tal Valdezueiro en cuadernos hispanoamericanos y otras cosas, poco más encontramos de la poesía de Sarduy. El campo crítico sobre la poesía de Sarduy es curioso porque no hay artículos posteriores al 74, pero sí empiezan a crecer, a proliferar los estudios críticos, sobre todo en nuestro, y digo nuestro ahora, aunque no es tanto mío, pero sí de los jóvenes, siglo XXI. Porque en la década primera ya hay varios estudios y, sobre todo, en esta última década, en la que estamos, la que está terminando, en la década del 10, bueno, autores como Pedro Antonio Férez Mora, con una tesis doctoral dirigida por Vicente Cervera y otros muchos. Hay un gran cúmulo de estudios sobre la poesía de Sarduy, eso sí, casi todos centrados en Big Bang. Y esta es una de las tesis que yo voy a defender aquí, es la necesidad de estudiar otros libros poéticos suyos, que vamos a ver ahora, porque es ahí donde mejor se refleja la influencia del ciclo de Oro y de Góngora. Como ven, esa cita, fruto de una entrevista que se le hizo en el año 91 en París y que se publicó postumamente en el 96, indica cómo Sarduy valora la poesía como clave de su propuesta de vida estética, poesía, pintura, hay mucho de esto, es muy interesante toda la relación entre el cromatismo, la geometría y la poesía de Sarduy, y esto está más estudiado, pero claro, este no es el tema de la conferencia de hoy. Góngora reciclado por Sarduy, hemos llegado, bueno, no sé cuánto llegó, me parece que unos 10 minutos, y he conseguido llegar al apartado 3. Ahí tienen unas citas que yo no voy a leer para no perder tiempo, pueden leerlas tranquilamente, por cierto, hay un espacio antes de las comillas, bueno, da igual, no me voy a obsesionar, me interesa. Entonces, esas dos citas demuestran la admiración, que es muy antigua, de Sarduy por Góngora. No olvidemos que él está en el exilio, igual que Darío, esto lo dice Gustavo Guerrero también en la introducción a las obras completas, y desde la distancia recupera el idioma y recupera también la tradición del idioma, que es la noble tradición de la poesía y la literatura del siglo de oro. Así que sus lecturas frecuentes son San Juan de la Cruz, Cervantes y Góngora, ¿no? Él dice, yo pertenezco, no está ahí la cita, a la más estricta tradición cubana, aquella que se vincula con la tradición tupida y lojosa del barroco español, a Góngora y a Honga la literatura clásica. Esto, muy claro, ¿no? Eso lo dice en algún momento, lo tengo aquí documentado, no sé si una entrevista, hay muchísimos ejemplos en su práctica poética de esta admiración por lo barroco y por Góngora. Pero claro, a Sarduy se le puede estudiar en dos ámbitos, en el teórico, mediante el estudio de sus ensayos en relación con todo esto y en el práctico. A mí me interesa más en lo que se llama, como saben, en estética de la recepción, pues, recepción productiva, recepción reproductiva. Yo prefiero hablar de recepción crítica o creativa y crítica y quiero centrarme en el caso práctico, en cómo hay una recepción creativa de Góngora en la poesía de Sarduy. Y hablo de idolatría porque el poeta de Córdoba es como un dios para los cubanos y para una especie de dios verbal, para los cubanos y para Sarduy. Y hablo de profanaciones, jugando un poco con él. Tú citaste ayer ese sintagma, homenaje y profanaciones, que es el que utiliza Octavio Paz a propósito de Quevedo. Homenaje y profanaciones. ¿Cómo vivió Sarduy? Por eso hablo de profanaciones, porque el poeta lo que hace es un reciclaje. En cierto modo, ya lo veremos, lo que hace es actualizar, que es lo que hay que hacer, adaptar su lectura de Sarduy al tiempo en el que vive y en el que se plantea su pensamiento estético en relación con el concepto de neobarroco. Pero el propio Sarduy terminó quejándose de todo esto. O sea, había una imagen de Sarduy que lo mostraba como un espejo de Góngora y eso terminó molestándole, porque él mismo había forjado un aparato teórico en torno a ese concepto de barroco. Bueno, entonces, esta parte teórica voy a aligerarla también, como dije, pero hay que admitir que por mucho que le molestara a Sarduy esa obsesión de la crítica por interpretarlo siempre del mismo modo, Góngora está por todas partes. Eso lo vio muy bien Gustavo Guerrero cuando eligió tres ensayos, el famoso ensayo de los años 60 sobre Góngora, que luego se convertiría en otra publicación, un título impresionante, que es Góngora, la metáfora al cuadrado, artículo que le molestaba profundamente también a Robert Young. Yo tuve ocasión de hablar con él sobre esto, pero bueno, no voy a contar ahora batallitas. Y luego otros artículos y ensayos que se van a resumir todos en esos ensayos generales sobre el barroco que han visto ahí reproducido en el PowerPoint, en la cubierta de ese libro. Hay un libro del 74 barroco y ahí aparece, y esto es importante lo que pasa, que prefiero dejarlo para la mesa redonda, su concepto de barroco como algo antielitista, antiesteticista y antiburgués. Todo esto de que hay que malgastar, dilapidar, derrochar lenguaje únicamente en función del placer. Algo contra la moral burguesa. En este caso habría una conexión con el surrealismo, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Ya sabemos que el capitalismo se basa todo en la ideología de la acumulación y el consumo. El barroco es entonces para Sarduy, aunque se queje de las tergiversaciones con que los lectores han aplicado esa dependencia, es su principal filiación literaria. Y Góngora es su estrella luciente. Hay muchas visitas a Córdoba, he citado algunas, importantes para su formación vital, y hay homenajes explícitos que le rinde a don Luis. Ahí tienen los ejemplos poéticos, los libros en los que me voy a detener, especialmente en el 4-2, un testigo fugaz y disfrazado, formado por sonetos y décimas, para intentar constatar o documentar esta filiación literaria. Dios es a Góngora, lo que Góngora es a Lesama Lima, lo que Lesama es a Sarduy. Son palabras del propio Severo Sarduy. Con esto ya queda resumido cómo consideraba Sarduy a Góngora. Y ahora sí estamos en el punto 4, algunos ejemplos poéticos. Debo decir, como he dicho antes, he citado a Férez Mora, hay un artículo muy bueno, aunque podría profundizarse mucho más, de Catalina Quesada, del año 2015, hace cuatro años, coronando el neobarroco espejo con gorinos en la obra de Severo Sarduy. Ahí pone ya varios ejemplos de cobra, que puede ser un anagrama también cobra, de la misma palabra Córdoba. Hay ejemplos de Maitreya, donde hay guiños, homenajes a Góngora, pero todo esto no me interesa. Y aunque sí también hace referencia, y la citaré en su momento, alguna décima de Góngora que podría estar detrás de alguna idea o un soneto de Sarduy. Vamos a empezar con Big Bang y voy a intentar resumir también todo esto. Porque Big Bang es un libro del 74, pero es un libro compuesto de libros. Hay que tener en cuenta que él va publicando unas plaquettes en Stuttgart, Alemania, desde el año 71. Y todas esas plaquettes se van a reunir en Big Bang, que aparece en Tusquete, año 74. En esta, vamos a verlo, quizá algunos con cierta edad recordamos estas ediciones grises de Tusquete. En Big Bang se recoge, en publicaciones anteriores, en Big Bang se recoge flamenco, primera sección, Mut Indigo, flamenco, su nombre lo dice todo, Mut Indigo, más vinculado al jazz. Luego hay también una parte que se titula Big Bang, bueno, que es el libro que hemos visto antes, publicado en el 73. Y otra parte de otros poemas, sí, son las cuatro partes, flamenco, Mut Indigo, Big Bang y otros poemas. O sea que no hay que confundir el libro publicado en el 73 con este Big Bang. El libro del 73 es una sección de Big Bang. Flamenco es un conjunto formado por 30 textos. Qué pena, no se ve bien, yo creía que esto se iba a ver más grande. Así que van a tenerme… bueno, las mayúsculas sí se ven un poco, ¿no? Van a tener que creer lo que voy a decir ahora. Flamenco está formado por 30 poemas que llevan títulos de palos, palos del arte flamenco. Hay una crítica que dice, baile, no, no, es más bien los palos del flamenco, ¿no? El libro recibió muy poca atención, pero ahora, de todos los estudios que hay sobre Sarduy, es el libro, creo, más estudiado. Entre ellos, otra vez cito al profesor de Murcia, Pedro Antonio Férez Mora. Los tres poemas que yo he elegido son Fandangos, Tientos y Tanguillos. Me voy a detener brevemente en algunos de estos poemas. Fíjense ahí, si pueden, cómo Fandangos, este es Fandangos, lo pone ahí a la derecha, en la primera página, alineado a la derecha, está dedicado a Córdoba y al Guadalquivir. Y nos recuerda, esto se habrá dado cuenta ya de Marta Lilia rápidamente, ¿no? Los laberintos barrocos, como el de Sor Juana, eso significa que aquí la lectura puede acometerse de manera libre, pero hay ciertas restricciones que nos indican que se puede hacer una lectura en vertical en tres columnas, que luego se convierte en una lectura también en vertical diversificada en dos columnas. Esto nos recuerda a los triángulos armónicos también de japonería de Estío, de Huidobro, ¿no? Bueno, no es nada nuevo, como vemos. Pero sí es interesante, y me voy a centrar en lo del homenaje a Góngora, por cierto, José Antonio, el Inca Garcilaso, he citado también en ese poema, el Inca Garcilaso, y en el centro hay ciertos vocablos asociados, bueno, hay varios vocablos, aljófar, oro, a Góngora. Ahí está el Inca Garcilaso y luego Góngora, lo citan por ahí, ¿no? A ver, es que ni siquiera lo puedo ver yo. Aquí, que Góngora escribiera, ¿eh? Que Góngora escribiera, ¿por qué? Porque hay una serie de alusiones, sobre todo antes de ese verso, aparecen expresiones como ya que no doradas, nobles arenas, ya que no doradas, y todos sabemos a qué poema de Góngora se refiere, o excelso muro, torres coronadas, de amor, de honor, de majestad, de gallardía, etcétera, donde se dice, en el verso 4 dice, o gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Así que alusiones ya a Góngora ahí y menos complicado y más legible es Tientos, donde si vemos sobre todo la parte de los versos en mayúscula, podemos encontrar fácilmente ecos de Góngora, como en una cámara de eco, aquí, en sucesivas cámaras de eco. Ecos de Góngora en Al-Hofar o, ya más claramente detectables, el verso 2, Al-Hofar blanco sobre frescas rosas, es de un soneto cual parece al romper de la mañana de 1582. Y fíjense, no solo en plata, en tierra, en humo, todo el mundo sabe que pertenecen a los versos 2 y 14 de Mientras por competir con tu cabello. No solo en plata y viola truncada se vuelvan más tú y ellos juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y hay un verso destinado a señal que mordió a Guda, que a los que, bueno, estamos impresionados por la producción de Senectú de Góngora de 1623, pues es el famosísimo soneto, menos solicitó velozaeta que tanto le gustaba a Borges, ¿no? Que para él era, bueno, pues de lo mejor que había escrito Góngora, silba en las seses, decía, que hay que pronunciarlo, ceseando, claro, menos solicitó velozaeta. Y ese destinado a señal que mordió a Guda es el verso 2, menos solicitó velozaeta, justo como está ahí, destinado a señal que mordió a Guda, etc. El verso sella, breve urna, los sella como huesos, también nos remite a un soneto de 1600, yacen aquí los huesos sepultados. Como digo, hay estudios sobre Big Bang, pero estas conexiones tan directas, que yo sepa, se me puede escapar algo, no han sido señaladas tan explícitamente. Y por último, Tanguillo. Tanguillo, que no lo voy a comentar mucho porque se ve que es la recreación más nítida del soneto a Córdoba que acabo de citar. El soneto a Córdoba, no lo voy a recitar aquí de memoria, pero versos como que privilegia el cielo, odora el día, el que hemos visto antes, y sobre todo el final. Si entre aquellas, él viene de Granada, ¿no? A Córdoba, y si entre aquellas ruinas y despojos, que alimenta genil y da uro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Esos son los tercetos finales del soneto a Córdoba. Y ahora vamos a… no voy bien, ¿eh? Y ni no me gusta exigirle a mis invitados y pasarme yo luego, pero bueno, a ver qué hago. Porque, claro, esta es la parte central, como dije, un testigo fugaz y disfrazado. Son sonetos y décimas. Veinte décimas, bueno, primero, veintiún sonetos y veinte décimas. Se publican en el 85, ahí influye mucho Andrés Sánchez Robaina, se va a publicar en Barcelona. Y quiero tocar varios puntos que demuestran la vinculación con el siglo de oro y concretamente con Góngora. Uno de ellos es la métrica y la retórica. Y fíjense cómo ahí él está citando a su amigo Roland Barthes para un concepto muy interesante, ¿no? Que es el de la libertad vigilada. El régimen de la significación es el de la libertad vigilada. El primer día, me parece que no sé quién fue, en la mesa redonda alguien lo anoté, pero no tengo aquí el cuaderno, me lo he dejado ahí fuera. Esto de que la libertad está en la cárcel o algo así, me gustó la frase porque es justamente eso. La cárcel de las reglas métricas te da unas pautas donde de verdad puede calibrarse tú, si tienes buen oído o no tienes buen oído. Y Severo Sarduy es uno de los poetas de mejor oído que yo conozco, bueno, claro, junto a, no voy a decir a Góngora en primer lugar, Garcilaso, Góngora y Rubén Darío. Ahí tienen la cita que es muy larga. Julio Ortega le hace una entrevista al cubano y le pregunta sobre esto, ¿no? Que parece que es Garcilaso, parece que Góngora imita Garcilaso si no se tratase de tu propia voz, le dice Ortega. Y contesta lo que aparecía ahí en la diapositiva. Bueno, entre los reciclajes, otro de los procedimientos, otro de los recursos es esa situación del verbo al final del cuarteto. Fíjense cómo esto es una construcción en la que el periodo sintástico se extiende con demora y se sitúa al final del mismo la forma verbal. Entonces, esto tiene conexiones, como sabemos, con el latín y, bueno, yo no sé, incluso puede que con el alemán, ¿no? En donde a veces se sitúa el verbo también al final. Esos dos ejemplos son muy significativos. Lo están leyendo, no los leo, me gusta leer la poesía de Sarduy, pero no quiero abreviar. Pero fíjense cómo su tiempo suspendía, está en cursiva. De golpe y sin aviso te adentraste. Otra referencia clara, ya que estamos hablando de poemas homoeróticos, a San Juan de la Cruz. Te adentraste. Hay una ambigüedad de sentido, ¿no? Siempre característica. Y hay otro procedimiento que a mí me interesa mucho. Tiene relación con la métrica, pero son estos procedimientos donde la métrica está en función también de la semántica. Está relacionada con la semántica. Que es esas formas adjetivales en la posición final del verso. Claro, produce efectos muy destacables. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ver el adjetivo antepuesto al sustantivo siempre, pero es que no se trata solo, es un fenómeno frecuente en poesía, pero es que se deja encabalgado. Rompiendo de ese modo el sirema adjetivo-sustantivo. Entonces, aquí hay máxima relevancia para el adjetivo que aparece marcado por cuatro factores. Rima, pausa, anteposición y encabalgamiento. Y el resultado se traduce en esa ambigüedad de sentido, suspensión de la idea, que nos obliga, mediante una restricción de origen barroco impuesta por el poeta, a desentrañar los sentidos posibles sobre el sintagma, ¿no? Durante el proceso lineal de lectura, porque leemos linealmente, secuencialmente. Esos versos lo dicen bien claro, lo demuestran bien claro. El viento de la noche, la certera, luz, o tus pies desnudos en la estera. Conozco su rigor y su torcida manera de atacar. En ocasiones la anteposición del adjetivo, fíjense, en el ejemplo 3, permite una momentánea adscripción del mismo en el proceso de lectura a un sustantivo aparecido anteriormente. Ese fenómeno es rastreable, yo no puedo poner ejemplos aquí, pero es rastreable en Góngora. El sentido generado es ilusorio, es tan ilusorio como momentáneo. Los versos del tercer ejemplo, con la textura blanca, verdadera, página o tu cuerpo que aún releo. Tanto blanca como verdadera parecen calificar al sustantivo textura, en una suerte de enumeración adjetival, cuando el segundo de los adjetivos se refiere realmente a página, verdadera página. Pero el proceso de lectura lineal indica esto. Hay otros juegos, como la confusión del adjetivo con un sustantivo, debido a este retardo métrico que supone la pausa y el encabalgamiento. Ni el reflejo voraz de los desnudos, es adjetivo, ¿eh? Cuerpos en el asogue de los mudos, cristales, sino el trazo escueto, seco. Bueno, esta breve muestra supone lo que decía ese oído fino, ¿no? Como poeta que tiene en estas formas clásicas Severo Sarduí. Vamos a avanzar a otras cuestiones de lenguaje y estilo. Juego de repetición, simetrías, que los vemos funcionando en los sonetos, sobre todo de un testigo fugaz y disfrazado. Todo esto desmiente algo que también se dijo sobre Góngora. Esas lecturas apresuradas de Sarduí como autor de literatura ilegible, ¿no? Juicios críticos sobre los que el propio autor se declaraba hastiado. ¿Por qué? Porque, como dice en esa cita al final, él ve ya en Góngora y en el barroco, más bien una voluntad de simetría casi de estabilidad. Y eso se puede percibir muy bien en los sonetos y encima de un testigo fugaz y disfrazado. O sea, es que un testigo fugaz y disfrazado es el ejemplo máximo de la puesta en práctica de las fórmulas sintásticas del propio Góngora. No solo de la escritura, hablo de sintaxis aquí, del barroco, sino de Góngora. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las negaciones, bueno, la sistematización de todo esto sería prolija. Pero yo voy a ofrecer ejemplos y quizá me tengo que detener en uno solo de esos ejemplos. Aquí tenemos el uso de las negaciones y adversativas. Las famosas fórmulas gongorinas, no A, sino B. No recuerdo el amor, sino el deseo. No la falta de fe, sino la esfera. Y qué bonito también porque no faltan los juegos de palabras. No fe, sino es fe. No recuerdo el amor, sino el deseo. No la falta de fe, sino la esfera. O ejemplos posteriores, modificados. Ni A, ni B, sino C. Ni la voz, ni el reflejo, sino otra cosa. Es el ejemplo 3 y el máximo exponente de esta estructura, que es el ejemplo del soneto 11. El paso no del Dios, sino la huella. No los pasos del Dios, sino las huellas. No los ojos, la mirada. Ni el texto, ni la trama de la voz, sino el mar que los decanta. Aquí, fíjense cómo hay varias conjunciones adversativas. Pero la última está suprimida porque se utiliza otro recurso, que es los dos puntos. Esos dos puntos que tanto utilizará un autor como Octavio Paz, por ejemplo. Bueno, no me detengo más. Vamos a aligerar esta parte. Anástrofes hay muchas. Estructuras parentéticas detectables porque aparecen marcadas con los guiones parentéticos. Hay muchos. Y quizá decir algo sobre los hipérbatos, porque siempre se ha asociado el estilo de Góngala los hipérbatos. Qué breve el primero y qué también clave para conocer la temática que vamos a ver luego, el erotismo y la muerte de estos sonetos. Homoeróticos. Por eso se entiende lo del templo humedecido de Venus el segundo. En un orden convencional sería el segundo templo de Venus humedecido. Si el templo Venus es la diosa del amor, se pueden imaginar cuál es el primer templo de Venus, expresión muy utilizada en el siglo de oro, y cuál es el segundo en poemas homoeróticos. Y otros ejemplos. No voy a reconstruir el orden convencional, pero ahí hay muchísimos hipérbatos. Pues de ardor y de amor en los anales de la historia, la lupcia está cifrada. Otro juego, porque anales es un sustantivo, los anales, pero la palabra anal está marcada, porque anal también puede ser un adjetivo, anales. O, fíjense, ya linda con lo pornográfico, no lo digo yo, a mí no me parece, porque yo sé que el escándalo está en el que ve, pero linda con lo pornográfico lo dice él mismo, el propio Sarduy. Aquí, versos como cerveza transmutada o cidra añeja, del oro tibio la furiosa recta, su apagado licor suma y proyecta sobre el cuerpo deseoso que festeja tanto derrame, el derrame neobarroco. Aquí, claro, es que aquí tenemos a Danae y la lluvia de oro actualizadas. Por último, algunos casos de paralelismos y quiasmos correlativos. Y aquí es donde nos perdemos. Y como veo que ha salido muy pequeño, pues claro, yo he puesto, en este caso, esas marcas a uno, a dos, para que se siga la trayectoria de cómo funcionan los paralelismos. El quiasmo no es sino un tipo de paralelismo, una disposición cruzada de los elementos. Ahí vemos lubricantes o medios naturales, pondrás entre los bordes con taimada prudencia o con cautela ensalivada. Todo esto tiene referencia al coito y a los preparativos para el coito. Y en el caso, bueno, como hay muchos ejemplos y quiero ir más rápido, el caso claro del soneto 6, fíjense, está en el centro. Y yo creo que es tan obvio que no hace falta que comente nada, ¿no? El émbolo brillante y engrasado enviste jubiloso la ranura y derrama su blanca quemadura más abrasante, cuanto más pausado. Un testigo fugaz y disfrazado ensaliva y escruta la abertura que el volumen dilata y que sutura su propia lava. Correlaciones, paralelismos y correlaciones, pero aquí la estructura es más compleja, porque el esquema de correspondencias paralelísticas sería el émbolo, que todo el mundo sabe lo que es o a que alude, brillante y engrasado, a dos, enviste, a tres, la ranura, que también sabemos a qué se refiere, a cuatro. Y ahora, derrama a cinco su blanca quemadura, que es el semen, y luego la complicación viene cuando hay otra correlación nueva, un testigo, B1, fugaz y disfrazado, B2, con correspondencias, ensaliva y escruta la abertura, volvemos al mismo sitio. Pero la acción del segundo sujeto queda interrumpida aquí y las siguientes palabras completan el desarrollo de las correlaciones con un nuevo sujeto. El volumen, el volumen es otra vez el émbolo, el volumen dilata, que dilata, dilata la abertura, y ahora, sobre la abertura, que sutura su propia lava, frente a la blanca, el blanco semen, la roja lava, que no es otra cosa que la propia lava, perdón, no la roja, eso sería, quiero decir que no sería tan bueno el verso, ¿no? Su propia lava sería la sangre. El artificio, y con esto se adelanta algo que diré luego, y es la relación en los sonetos homeróticos de Sarduí entre el amor y el dolor, placer y dolor, amor y muerte. Ese es el universo semántico de Sarduí. Hay que aligerar todo esto un poco, y quiero centrarme ya en erotismo y muerte. Según mi cálculo, llevo media hora hablando. Si empecé a las y 10 o así, o empecé a las y 5, a las y 10, no lo sé. Llevo media hora. Vamos a ver si puedo resumir lo que me queda, no sé, 10 minutos o como mucho, 5 más. Ahí tienen algunas citas, pueden leerlas, citas que insisten sobre un motivo que ya he explicado antes. El regodeo, la voluptuosidad, el fasto, la desmesura, el despilfarro, el exceso. Por tanto, cierta forma de entender el placer, que es la forma neobarroca de entender el placer, en contra del protestantismo ahorrativo, de la economía, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien explicado por Gustavo Guerrero y por todos los estudiosos de Sarduí, así que no me detengo. Ahí tienen dos citas sobre esto y junto al erotismo, la reina de la nada. La reina de la nada. El vacío, la nada. En un testigo fugaz y disfrazado, es esta la tensión semántico-estética que funciona constantemente, en todos los sonetos. Es cardinal, ¿no? Esa cita lo dice todo, ¿no? El sujeto es vacío. Hay textos del Cristo de la Ruy Jacob y también de, a ver si recuerdo, el estampido de la vacuidad, esos textos impresionantes, escritos al borde de la muerte ya por Sarduí, que insisten una y otra vez en la religión del vacío, en que no hay nada, ¿no? Totalmente ilusorio, efímero, no hay nada. En un testigo fugaz y disfrazado vemos cómo esto funciona. Y dos son, como digo, los temas cardinales del corpus. El sexo, en su formalización homoerótica y la muerte. También aquí se cumple el reciclaje de la tradición clásica española, que se formaliza en la vieja dualidad barroca, revolucionada, en este caso, mediante las formas expresivas. Y estas líneas funcionan en diversos grados de intensidad. Para lo homoerótico nos interesan los sonetos 4 a 10, de los cuales, bueno, no los vamos a ver todos, pero no podemos olvidar este, que era muy preferido por Sarduí y leyó varias veces. Y que, bueno, voy a leer, ¿no? Aquí el sujeto que enuncia es el amante en funciones de dador y receptor. El universo alegórico sigue apelando a la tradición clásica, mediante las comparaciones del acto sexual con el combate. Nada nuevo. Tampoco se rehúyen las didascalias eróticas, como qué es lo más propicio para el amor, de onda raigambre literaria, por otra parte, ¿no? Este soneto comienza, además, con un juego de palabras muy claro en la construcción imperativa, que, pareciendo un chiste erótico, pretende ser una formulación teórico-poética de la sexualidad sarduyana, en la que se acumulan elementos budistas, cosmológicos, lesamianos y, por supuesto, barrocos. A partir del segundo cuarteto, el sujeto aconseja al tupo ético el mejor procedimiento para la consecución del placer y termina explicando humorísticamente su predilección por el sexo doloroso, con una sentencia conclusiva. Vamos a leerlo, creo que merece pena que lo leamos. Omítemela más que el omitido, cuando alcanza y define su aporía, enciende en el reverso de su día un planeta en la noche del sentido. A pulso no, que no disfruta herido por flecha berniniana o por manía de brusquedad, el templo humedecido de Venus el segundo. Ya algún día lubricantes o medios naturales pondrás entre los bordes con taimada prudencia o con cautela ensalivada que atenúen la quema de tu entrada. Pues de amor y de ardor en los anales de la historia la anupcia está cifrada. Bueno, no voy a comentar cuestiones métricas interesantísimas de este poema, domina los ritmos a la perfección, con un predominio de los melódicos, de los endecasílabos melódicos, pero vemos la reformulación erótica de experiencias místicas. Es solo una posible lectura, porque el juego fónico del primer verso es también irónico, ya que la fonética nos sugiere otra representación semántica que yo no voy a leer aquí. Solo tienen que sustituir la I por la E y convertir la O en una exclamación. Si hacen la prueba verán lo que está diciendo el poeta. La I por la E. Salvo la I última. Hay que dejar ahí esa I última. Esto me ha recordado, bueno, estos son procedimientos barrocos de Quevedo, pero me ha recordado concretamente, y lo he puesto ahí debajo, a una letrilla de 1585, cuyo estribillo dice «Si en todo lo cago soy desgraciada, ¿qué quieres caga?». En este caso, claramente, escatológico y no erótico. Para una mejor comprensión del soneto, conviene recordar algún pasaje del Cristo de la Ruy Jacob sobre recuerdos infantiles de Sarduy, sobre una espina que se le clavó estando en Cuba y se la tuvo que sacar su madre. Entonces, esto tiene que ver con lo omitido y el reverso, ¿no? Dice en una cita, lo siento, pero tengo que leerla, «Comprendí entonces que esa mata de nervios es el mismo, el mismo Sarduy de pequeño. Podía también despertarse con otra manipulación, con otro humano, seo, que apenas sospechaba, sensible a la penumbra del reverso, al ámbito antípoda de la esquina, a la cámara oscura del placer». Esto tiene que ver con el vacío, el reverso, la omisión. Podríamos comentar otros sonetos, el 5, el 6. Ahí tienen otro, pues, en la misma línea, que no vamos a leer. Es reiteración de estas ideas sobre el acto sexual, que hay que ungir el umbral y ensalivar, con vaselina o con saliva, porque dicen medios lubricantes o cautela ensalivada. Todo eso lo puedes leer. Y aquí sí, esto sí lo señala Catalina Quesada, dice esto, sobre todo el final, fíjense en el final, muerte que forma parte de la vida, vida que forma parte de la muerte. Aquí sí está Góngora, concretamente esa décima de 1622. Siempre le pedía el amor, divina Fili, después que mi rendimiento es, no la leo, pero vamos al final. Vida en que siempre se muera, muerte en que nunca se acabe. Decir que esto remite a Góngora, también es como decir nada, porque esto lo vemos funcionando constantemente, estas antítesis, estos retruécanos, y bueno, llevados a la exageración en el gran discípulo de Góngora y maestro de Sor Juana, que es Calderón. En el soneto 8, este sí es poco gracioso, porque lo que se describe en el soneto 8 es un gatillazo, en la misma sentido de interpretación que vincula el seso con la muerte. Si marrona cedió, si abandonóme, ya adentrado el trajín, si presentada y alomiel sobre cúpula frotada, al umbral deseoso y tibio, no me, valor expresivo del encabalgamiento, no me, imposibilidad, impotencia, no me respondió, si flaqueó, quedó contrita ante el abierto lapso lubricado, si de frente embistió, más no de lado, habrá que perdonarla por su cuita, no se le inculpe por tamaña treta, si vejada quedó más que ceñida y ante el umbral exiguo fue discreta, golpetazos como ese da la vida, oh, hay golpes en la vida tan fuertes, hay aquí una parodia de Vallejo, no sé, o la muerte, que es diestra y más secreta, y en su inmóvil golpear, nunca te olvida. Claro, la correspondencia para mí estaba muy clara, hay una décima de Góngora, el título lo dice todo, a un caballero que estando con una dama no pudo cumplir sus deseos, con Marfisa en la estacada entraste tan mal guarnido, que su escudo, aunque hendido, no lo rajó vuestra espada, que muchos y levantada no se vio en trance tan crudo, ni vuestra vergüenza pudo cuatro lágrimas llorar, siquiera para dejar de orín tomado el escudo. Ese es Góngora, ese es Góngora. Me salto todo esto, por cierto, todo esto del placer y el dolor tiene que ver también con algo que ahora está muy de moda y ya Sarduy había reflexionado sobre ello, que es el tatuaje. Escrito sobre un cuerpo, es un ensayo del 69, y ahí, a propósito del concepto de tatuaje, se exploraban las equivalencias entre el cuerpo y la página, el acto sexual y el acto literario, escribir en el cuerpo, escribir en la página en blanco. Pero, como digo, hay que ir saltando, me quedan pocas páginas ya. El libro, un testigo fugaz y disfrazado, consa también de décimas, no solo sonetos. He seleccionado, aunque no voy a hacer comentarios tan detallados como antes, dos décimas. Una que representaría el goce del instante, no perdura más que el goce y la textura de un instante. Ese es mi lema. Y, por otra parte, frente a eso, otra vez, la otra cara de la moneda, la materia restante. Me permiten esa rima, ¿no? El goce del instante, la materia restante. Ahí vemos, mas no remeda la minuciosa armadura más que el rostro y la figura, uñas y pelo. Eso queda. Bueno, algunos ni pelo. Lo digo por mí. Bien, estamos terminando, de verdad. Hay un libro posterior, un testigo perenne y delatado, perdón, que se publica ya cuando está a punto de morir Sarduy, muere en el 93, y además se publica rescatando lo anterior, precedido de un testigo fugaz y disfrazado. En este libro, nos interesa sobre todo, hay varias partes, pero quiero ir más rápido y no… pero hay una parte que es corona de las frutas y cualquier lector de Le Sama sabe que ese título remite al Le Sama año 59, ¿verdad? Corona de las frutas. En corona de las frutas, curiosamente, estas coronas de las frutas se han merecido la atención de algunos críticos y se han escrito buenos artículos, que yo conozca dos o tres sobre esta sección que son décimas, corona de las frutas. Son diez, las diez primeras de las veinticinco décimas que hay en un testigo perenne y delatado, las diez primeras forman corona. Hay otras décimas dedicadas a los orixas, corona de las frutas. La primera décima, vamos a verla. ¿Quién no ha probado un anón a la sombra de una teje? Danae teje y desteje el tiempo de oro y de ron, empalagoso y dulzón, para el gusto no ha besado, ni verde ni apolimado, el paladar lo disfruta, fruta no, pulpa de fruta, goce más goce al cuadrado. Bueno, en las bolsas que tienen hay un verso de Ilustre y Hermosísima María, el último verso del soneto, goza, goza el color, la luz, el oro. Se puede elegir ese verso u otros muchos, pero aquí está la idea del goce también del instante, del goce de hóngora. Para quien no lo sepa, el anón es un fruto parecido a las chirimoyas, y una teje es un árbol, de Cuba. Y nada más, o sea, seguimos ahora otra vez, nos vamos de la alegría a la sombra, colofón, esa era la primera décima de corona de las frutas, esta es la última, se acabó lo que se daba, además, aquí se mezcla lo popular, se mezcla la burla sobre, o sea, la autoburla, sobre la propia muerte, la burla sobre su propia muerte, se acabó lo que se daba, que era nada, y es por eso que la carencia en exceso también sobra, confrontada con su rival, la materia, la nada, se puso seria y la desafió en alegro. El viento, más no las flores, píntamelo de colores, peso gris, con pespunte negro, toda la forma de la tradición popular, y claro, está otra vez la religión del vacío, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, vuelta al tema de la materia corroída por el tiempo, como decía además, siempre me ha gustado esta cita del propio Sardín, no la tengo aquí escrita, pero decía algo así, todo en la vida es eso, darle sin parar a la sin hueso, ahora que cada uno interprete, aunque llamamos a la sin hueso, a la lengua, que cada uno interprete lo que es la sin hueso. Epitafios, y estamos ya en el final. La poesía de Sardín, tal y como la presentan agrupadas sus albaceas en obra completa, incluye varias partes y una de esas partes es Epitafios, que se publicó, bueno, en la poesía de la colección Archivos, en la poesía completa o otras completas, aparece como últimos poemas, pero salió un libro póstumo del año 94 que es este, Epitafios. Estas décimas, a ver, hay por ejemplo un Epitafio, este lo voy a poner porque hace referencia a sí mismo, o sea, es como si él antes de morir escribiera su Epitafio, por eso aparece la palabra primera del primer verso, al final es Severo, Severo que es el nombre propio del poeta. Yace aquí, sordo, porque creo que tenía problemas de oído al final, yace aquí, sordo y severo, quien suelas tantas usó y de cadera abusó por delantero y postrero, parco a Dayo y a Gorero para escribir en su tumba, la usamenta se derrumba, oro de joyas desechas, estructura parentética, su nombre y entre dos fechas, el muerto se fue de rumba. que no estaba muerto, que estaba de parranda. Y aquí, sí, estoy ya, me queda un minuto como mucho, y aquí, sí, está la décima de góngora tan procás, que hemos comentado, aquí está Rafael Cerrejo, que las tertulias del dragón, esto se puede estar hablando interminablemente, es una décima erótica de 1622, en que alude con gracia, pues a un cunilingusofílico. El título lo dice todo, fijaos que el título, el epígrafe de época es de un perrillo que se le murió a una dama estando ausente su marido. La dama tenía un catarro, el lamedor es también en el siglo de oro el jarabe, lamedor de culantrillo, culantrillo es una palabra marcada. Entonces, este pobre perrito ha muerto y ha sido enterrado luego, ¿no? Entonces, imagínense, Góngora es el genio del concepto, en Góngora no hay cacapís, pedo como en Quevedo, no, hay otro juego. Yace aquí flor un perrillo que fue en un catarro grave de ausencia, sin ser jarabe, lamedor de culantrillo. Saldrá un clavela de sillo la primavera que amor natural legislador medicinal hace ley. Si en hierba y lengua de buey que la haya de perro en flor. Otra vez, lo multireferenciar, es que hay una hierba que se llama lengua de buey. Entonces, este perro muerto ha surgido una hierba allí, claro, y de qué, pues, de flor. El perro se llama flor, pero también su lengua de flor, porque la perra, parece que la lengua del perro era importante para esta ausencia sufrida por la dama. Bueno, pues, yo diría que debe estudiarse también, llamo la atención sobre un testigo fugaz y disfrazado, sobre todo, pero en el ámbito de los desarrollos temáticos del barroco deben estudiarse también estos epitafios. Hacen falta más estudios también sobre los epitafios, porque además también están en el molde estrófico de la décima. Son buenos ejemplos los epitafios de la consonancia de los motivos de la muerte y las tonalidades burlescas, esa hibridación tan de góngora y yo no tengo más tiempo, espero haber mostrado con estos ejemplos que las posibilidades críticas siguen siendo innumerables y a todos los que deseen vivir una vida plena de lectura, de investigación, de estudio, jóvenes y menos jóvenes que han tenido la amabilidad de escucharme hoy, les recuerdo la vieja locución latina que no solo es un emblema de la dificultad poética de Góngora y sus seguidores, sino una divisa para la propia vida. Persevera, 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 persevera en las dificultades por grandes que de verdad sean. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere se acender por si hay alguna pregunta del público? ¿Una pregunta? Sé que me he pasado un poco, pido disculpas sobre todo a mis invitados a los que he exigido tanto y he estado hablando pues más de tres cuartos de hora que es. Vale. Y he cortado mucho. Muchísimas gracias por la comunicación. Tengo tres pequeñas preguntas. Una es el, bueno, me encantaría que volviéramos a ese soneto homoerótico número cuatro y que comentara un poco más cuestiones métricas. Que ha dicho que Severo Sardo y domina la métrica y son temas que me interesan. Le agradecería que se espallara. También, bueno, ha dicho que no contaría batallitas pero la de Robert Young prometía mucho. La metáfora al cuadrado porque no le gustaba ese artículo. La voy a contar, la voy a contar, no hay problema. Y luego, por último, ya que hablábamos ayer de Lezama y de la expresión americana, toda su teorización del barroco de Indias como arte de la contraconquista que hizo tanta fortuna, me preguntaba si Severo Sarduy había escrito algo en esa línea o discrepando de Lezama o continuándolo. Bueno, era eso. Gracias. Pues vamos por partes. A ver, yo tuve ocasión para otra cosa, bueno, hace mucho tiempo, cuando yo leí un testigo fugaz y disfrazado fue en el año 86, o sea, un año después de que saliera el libro. y luego he tenido ocasión de volver a esto por un proyecto de investigación sobre la poesía de Sarduy, que tengo muy avanzado y que, si soy esclavo de mí mismo y de mi falta absoluta de autopromoción, pues igual no sale nunca, pero en algún momento me gustaría publicar. Y claro, hay una parte de más de 30 páginas dedicadas, pero minuciosamente, pasa que yo no he traído aquí los papeles, no te puedo dar, pero bueno, algunas cosas recuerdo, al estudio exhaustivo del cómputo, bueno, el cómputo silábico en cuanto a los esquemas rítmicos, si son enfáticos, heroicos, melódicos o sáficos, los endecasílabos, con un predominio de los melódicos, como dije antes, curiosamente, cuando no es el endecasílabo que en la época del siglo de oro predomina más, es más bien, hay un predominio del enfático y luego, sobre todo, por estas cuestiones de las cuales yo he adelantado aquí un poco, solo un poco, que son las de las conexiones entre rima y semántica. Rima, bueno, no solo rima, sino encabalgamientos, todos los fenómenos métricos ligados a la expresividad de los procedimientos métricos, tendemos a simplificar y pensar que la métrica es solo el cómputo silábico y como mucho el ritmo, pero la rima, y que la rima es rima consonante, rima sonante, no, en la rima, y algo de eso se ha hecho antes, se pueden estudiar la calidad de las combinaciones, si la rima es morfológica, si la rima es gastada, incluso seleccionar, pues, las cuatro rimas en IA de los cuartetos y ver que si hay una cierta coherencia semántica entre ellas, esto lo he hecho yo, pero no lo he escrito nunca y lo he dicho en alguna ocasión, no sé, igual alguien ya lo ha escrito, porque como luego todo se publica en YouTube y todo, por ejemplo, el soneto a Córdoba, es curioso que en el soneto a Córdoba la palabra río rime con mío y la palabra andalucía rime con mía, cuando estamos hablando de emblemas de, no quiero entrar, pero la identidad, la tierra, mía, mío río, andalucía mía, bueno, cosas de este tipo. Entonces, no tenemos aquí, no les voy ahora, no voy a agotar su paciencia, pero de esto se puede decir muchísimo, ¿no? De hecho, lo vemos aquí, pero hay fragmentos previos que he utilizado en otras dispositivas, ¿no? Hemos visto lo de la alusión al templo, al segundo templo de Venus con una construcción hiperbasis, ¿no? La hiperbasis de Clara ahí y luego, pues, los consejos propicios para el desarrollo del acto, ¿no? Y, por ejemplo, las correlaciones que vemos ahí, lubricantes que se correspondería con taimada prudencia y medios naturales con la saliva, claro, con cautela ensalivada, con el uso de las disyunciones, que, bueno, es que esto es interminable y si empezamos a comentar verso a verso, nos puede pasar como con la conferencia de Vicente Cervera, estamos media hora, se entusiasma uno y está media hora hablando de nada, de 20 versos, bueno, de 14 en este caso. Segunda cosa, la anécdota, la anécdota es la siguiente, cuando yo termino mi tesis doctoral en el año 91, se publicaría luego, tres años más tarde, en el 94 en Támesis, pero la tesis se defiende en el 91. Entonces, yo al generosísimo heroico y fuera de lo común, Robert Young, en una visita que hizo a Córdoba, cuando él estaba preparando precisamente la edición de las soledades con su catálogo de la polémica, yo, pues, le acerqué el manuscrito, Angelina Costa lo recordará perfectamente, fue un congreso organizado por el departamento, el que ahora es mi departamento de literatura, y le acerqué en versión manuscrita mi tesis doctoral del año 91. Y en esa tesis doctoral, como en todas las tesis doctorales que se precie, pues, había una bibliografía y en la bibliografía había un artículo de Severo Sarduy, que no era otro que Góngora o la metáfora al cuadrado, mundo nuevo, no sé qué, bueno, basado en el sobre Góngora que había publicado previamente la revista Telquel, si no recuerdo mal, en el año 63. él me mandó sus sugerencias y sobre la bibliografía no había sugerencias, solo una. No recuerdo exactamente sus palabras, están escritas y conservo sus cartas, claro, y me decía, ese señor no merece estar en una bibliografía de una tesis, bueno, y no sigo porque me parecía buena la tesis, pero me da un poco de apuro decirlo. Y claro, yo, si el maestro de gongoristas te dice eso, yo quité. La verdad, no suelo ser así, tendría que haber sido más rebelde, pero en ese momento, para agradecerle la lectura que había hecho de la tesis y todo, pues suprimí esa entrada y en el libro de Támesis no está citado ese artículo, aunque una y otra vez he vuelto yo a ese artículo donde habla de la metáfora al cuadrado en relación con, por ejemplo, a las meninas de Velázquez, pero claro, todo esto ya lo había visto, hablé con Lola una vez de esto, lo había visto Foucault, me parece, todo lo de la visión, Velázquez que no pinta lo que pinta, sino que nos pinta a nosotros, incluso como espectadores de ese cuadro del futuro. Bueno, esto es maravilloso. A mí el artículo no me desagradó el de Sarduy, yo por eso lo incluí, pero bueno, no está en la bibliografía y esa es la anécdota. Tercera cosa, la relación entre el neobarroco, tal y como lo entiende el Sarduy, y todo esto del señor barroco, de la expresión americana, Lezama, yo creo que, claro, es que tampoco quiero adelantar, porque no tengo nada escrito para la mesa redonda de esta tarde, entonces, si lo digo ahora, yo creo que encajaría mejor en la, adelanto solo una cosa, creo que es completamente distinto, yo no sé si Gemma Aretha está de acuerdo conmigo, Sarduy se aparta, por mucho que Lezama sea su maestro, se aparta, es que claro, las distinciones preliminares, que es lo que yo iba a decir en la mesa redonda, y solo lo apunto, que hay que empezar por hacer y todos los estudiosos de esta época lo sabemos, es que hay mucha confusión, es que hay que distinguir, igual que Marta Lilia dijo, ¿qué es el gongorismo? Pues ahora, ¿qué es el neobarroco? Pues claro, hay conceptos como realismo mágico, literatura fantástica, lo real maravilloso, ¿acaso no es la historia prólogo al reino de este mundo del año 49? La historia de América, la historia de lo real maravilloso, América es barroca desde antes, toda esa exageración, que luego además se complicaría porque también China era barroca, en artículos posteriores de Carpentier, ah, bueno, estoy hablando de Carpentier, no lo he dicho, bueno, entonces, lo real maravilloso, ahora, lo que hace, creo, Lezama es una lectura del barroco, o sea, pero no coincide con el concepto del neobarroco, concepto que por otra parte, tal y como lo entiende Sarduy, se puede identificar con lo que nosotros llamamos la posmodernidad, bueno, en Estados Unidos dicen posmodernismo, pero no nos gusta decir posmodernismo porque hay poetas ahí, a los que llamamos posmodernistas, posterior al modernismo, posmodernidad, bueno, eso más o menos, iba a decir otra cosa, pero se me ha quedado ahí, a ver, claro, Sarduy triunfa en un teórico posterior como Omar Calabrese, porque Omar Calabrese en la era neobarroca precisamente lo que hace es utilizar, no tuvo fortuna, pero utilizar el término neobarroco como una definición de ese momento donde los grandes discursos han fracasado y el pensamiento débil y que convenimos en llamar posmodernidad. no sé si te he dejado más o menos satisfecho. Gracias. Bueno, pues me voy. Adiós. Aplausos. 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 Aplausos.